Nada más por libertad de expresión, no hemos perseguido a nadie, no hemos censurado a nadie. Esto que está diciendo, por sí, es el tema. De Gini, por ejemplo. ¿Cómo se llama? La Carlos Lórez de Mola, que dice que se va a defender. No, pero pertenece, no es por ese tema. Nada más que yo termine, no, quería que yo hablara. Aprovechando, lo de Lórez de Mola, es que leí algo que dijo que va a estar, que se le está persiguiendo y que va a estar preparado, que no se prepare de nada. Nosotros no somos represores, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación, que no nos quiera usar a nosotros para tratar de esconder, ocultar su rotundo fracaso como periodista al servicio de la corrupción. O sea, qué culpa tenemos nosotros y que no se preocupe en nada, o sea, ni denuncia, ni atención. Ya está, se me olvidó. O sea, porque estuvo calumniando y calumniando y calumniando todo el tiempo y no tuvo ningún efecto. Y ahora que perdió, si es que tenía credibilidad, pues ya es el colmo que me quiere echar la culpa a mí. Es mucho. Pues que hay mucha casualidad también, presidente. Y acuérdese que en política no hay casualidades. Sí, pero ¿cuál casualidad? Si yo no me he metido. No, es que les fue mal con su periodismo calumniador, muy agresivo, grosero. Le fue mal. Pero ¿quién los puso en su sitio? ¿Quién los puso en su lugar? El pueblo, la gente. Y entonces ahora, los que no hayan qué hacer, pues voltean a ver al de Petitán, Malcuspán. Presidente, ustedes, ellos, Loreda ha hablado mucho de esas, pues de sus hijos y de otras investigaciones. Ha puesto videos, digo, audios. Pero no ha hecho nada porque no presenta pruebas. Ok, pero ¿por qué usted no lo investiga? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Ese Amilcar, ¿sabe qué? Pero cualquiera puede hacer la investigación, presentar una denuncia. Y mire que un roso sería para usted que la hiciera a usted. No, mis hijos. Oye, Wiff, investigame a este Amilcar. ¿Por qué no están relacionando con mis hijos? Mis hijos van a publicar una carta. Y ya estoy cayendo en la provocación, Reina. No lo estoy provocando. Sí, sí, sí. No, presidente. Me estoy enganchando. Me estoy enganchando. Y mejor vamos a dejarlo hasta ahí. Pero, por ejemplo, el hecho de echarle a Hacienda a un periodista o a un detractor. Pero nadie le echó a nadie. Eso es algo muy viejo. A mí me lo hizo Claudia Pavlovich. Nadie. A mí me lo hizo Claudia Pavlovich y otros gobernadores. Ya va a venir el miércoles, Pablo. Pero lo han hecho los periodistas y lo hacían los panistas. Y yo pensé que nos íbamos a salvar con usted. Nosotros no. Te lo puedo garantizar.